Vámonos con Luis Manuel entonces Oh Oh Luis, no está usted metido Bien, la movie, muchísimas gracias Oh, pero bueno Usted es una fiesta de palo Buenas tardes amigos televidentes del Universo al Día Qué bueno hacer esta conexión con ustedes Ciertamente, los que escuchan es una música conocida popularmente como la música de palo Y bueno, si pudiéramos dejarla de fondo bajita sería bueno también porque eso le da como un complemento bien interesante a lo que vamos a hacer, Lamuro Usted sabe que hoy una gran parte de la población dominicana realiza la festividad a San Miguel Arcángel el guerrero de los ángeles de Dios como se le puede conocer es también el patrono de las fuerzas armadas de varios cuerpos militares no solo en nuestro país, sino en el mundo esto tiene una representatividad religiosa bien significativa para los dominicanos y por eso hemos venido a dar seguimiento a la celebración de esta fiesta en el día de hoy en uno de los lugares más citados o concurridos de esta categoría en la ciudad de Santiago y por eso hemos venido al altar del faraón vamos a hablar con el faraón y vamos a presentarlo para que ustedes puedan conocerlo el faraón ya tiene todos los preparativos listos para recibir a las personas que vienen a celebrar esta fiesta de San Miguel Arcángel faraón ¿qué significado verdaderamente tiene la fiesta de San Miguel Arcángel? ¿por qué se celebra? se celebra porque es el día de su cumpleaños y como agradecimiento le agradecamos tanto que le tengamos que hacer su fiesta porque se la merece ya que es un santo patrón de nosotros yo principalmente trabajo con él en cabeza y me ha ayudado bastante entonces eso es como devolviéndole los favores que nos hace a nosotros muchas personas vienen en este día ¿qué le pide la gente a San Miguel? bueno, protección, salud y que lo ayuden en los trabajos y que su fuerza sea cada día más y su fe sea más fuerte siempre San Miguel es el santo dentro de la religiosidad bueno, alguna religiosidad porque algunas religiosas lo admiten así pero dentro de las religiones monoteístas ¿es el santo más celebrado? sí, ya debiera de ser exclamado como un día de fiesta mundialmente porque tú sales hoy donde quieras en todos los barrios donde quieras encuentras hoy tres fiestas de San Miguel es la fiesta que más se celebra a nivel de emiterio de santo de San Miguel excelente nosotros quisiéramos preguntarte porque el trabajo que realiza Faraón es conocido como el brujo los que le llaman brujo en este año tan difícil ¿qué cambia de esta celebración? bueno, por lo menos tengamos que hacerla con pocas personas tú sabes mayormente la celebramos con las personas más llegadas y más creyentes tú sabes por la situación de la pandemia pero en realidad los ministerios respetan esa parte pero hay que cumplirle aunque la ley diga que no se puede hay que cumplirle porque es un compromiso que ya llevamos tras año tras año en la verdad y no terminamos que no se puede no se puede que no se puede que no se puede y no se puede Gracias.